La primera vez que yo te vi, comprendí que eras para mi No se porque me abrí a ti, desde entonces no se como hacer En un día de amor y pasión, encontré la fuerza más allá De decirle todo lo que siento, por desgracia Ella ya no es Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Eso es lo que siento Te quiero En lo más profundo Te quiero De todas maneras Te quiero Esto es para siempre La primera vez que yo te vi Comprendí que eras para mi No se porque me abrí a ti, desde entonces no se como hacer En un día de amor y pasión, encontré la fuerza más allá De decirle todo lo que siento Por desgracia Oh, lo siento Oh, lo siento No se porque me abrí a ti, desde entonces no se como hacer No se porque me abrí a ti, desde entonces no se como hacer